La próxima presidenta de la Comisión Europea presenta en España su proyecto. Úrsula von der Leyen se ha reunido con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante la gira que la está llevando a diferentes países de Europa. En su agenda también está una reunión con Josep Borrell, que será el responsable de la diplomacia comunitaria.